El Domingo Mundial de las Misiones Donum se celebra dentro del mes misionero. Es un tiempo privilegiado para vivir, orar, reflexionar y profundizar nuestro compromiso de discípulos misioneros adquirido en el día de nuestro bautismo, que nos compromete a asumir y practicar de forma activa la obra evangelizadora de la Iglesia en el mundo. ¡Lo que has visto y oído, ¡annúncialo!